En azul hay gente? Si Ah ok Ya lo vi, ya lo vi Abatido Abatido ¿Qué tal amigos? Aquí su camarada y colega Gratos el novatos en otra transmisión Más en otro gameplay De Warzone Con el equipo más manco de la ciudad Y de básicamente cualquier lado No nos presentemos La verdad es que somos bien malos para jugar esta onda Somos una bola de chavos rucos Padres de familia La mayoría de nuestro equipazo De los más amancos De hecho nos llamamos más amancos por lo mismo Por la ciudad y porque somos remancos Gratos nos dice Oye ustedes hacen honor a su nombre No, pues es que si fuéramos chingones Le pusiéramos los más chingones O los Warzone más chingones del planeta Pero no es así Lo que si tenemos es que nos divertimos bastante Y en esta ocasión tuvimos esta partida Un tanto accidentada Pero coquetona De Warzone Que me gustaría compartirlo con ustedes Aquí en el canal De Gratos Gaming Por favor suscríbanse Si son tan amables Para continuar haciendo más videos Como este Y si les son de su gusto Pues es gratis Suscribirse Nada más dale click Ahí el botoncito rojo Y con eso se hace La machaca ¿Por qué no pasamos directamente Al juego? Lo principal es matarlos a todos El Resident 8 ¿Cuál es el 8? Simón Está muy nuevo Estos locos Tengo dinero Ya pues ya ¿Qué voy a dejar? Y no en la caja ¿No? Ya no se alcanza Bueno Aquí no hay nada Voy a ir a las casitas allá Ya no se alcanza Ahora sí Solo que el botoncito Está bien lejos Ahí te va a pasar 500 pesos Dinero en efectivo Un montón de rublos Pelucholares Oh de rublos ¿Dónde son los rublos? De Rusia ¿Rusia o qué? Sí De hecho de la Unión Soviética Ahí está el niño ¿Quién me anda tirando Esta termita? ¿Quién es el loco Que tronó un carro Y quedó su trophy vivo? Alguita sea Bajearon este lugar Movimiento Yo le puse un trophy El carro ese Para irnos en él Bueno Contrataron el carro Pero el trophy Sí Aventé una Una termita Desde allá A ver A dónde caía Caía en el carro Sí Las termitas Hacen un chingo De daño En los carros Como que la subieron Ahí al Tendido La bufearon Y también en la madera O no Que le caiga La enfiere Eh Ahí viene el de la recompensa Está en la tienda esa ¿No? Vendedor Por si tienen que comprar Sí Vamos por ahí Ahí está En la casa esa Destino marcado No se queden abiertos No se queden abiertos Uy Yo me quería subir al techo Y yo estoy en naranja ¿Hasta en el que quieren matar Me ayudan a mí? ¿Por qué no? Ah el de atrás ¡Están alcanzando! Ya me llegaron ¿Aquí van a donde? Me снимaron a mí ¡La madres! revivo a buscar el pedazo no es de la bodega si 9 metros estar abajo hasta arriba es el problema acá donde compran la tienda de atras hay más no tengo placas por aquí hay que irnos yo digo que la habilidad se va a matar la zona por segunda vez que feo que seas así me acabo de estrellar en un letrero de parada de autobús mira está castando los patos marcando punto se bajaron con atos ahí muertos avanzando viejo vieja sobrados hay gente reubicándome te están echando ánimos este jabón te dice alguien que te dice patrón abatido aquí hay gente en azul se está moviendo se está moviendo en amarillo hay ordenadas marcadas marco punto de reunión entra alguien ahí verdad si ahí hay gente segundo piso en quiche metros marco uno en azul hay gente bueno equipo eliminado en azul hay gente que se está moviendo que se está moviendo abatido abatido hay otro ahí se están viviendo ahí están en el en el contenedor azul hay uno muerto y los dos están acá en la bodega esa se está moviendo te estás perdiendo terreno avancemos al punto señalado son tres ellos vi tres ahí se le vivió uno si son tres necesitamos ir a la zona segura ya hasta madre me trae una puerta abatido hay dos dos abatidos doble baja hay uno trae quedan dos eliminado queda uno queda uno queda uno está aquí adentro marcando punto en que parte están? aquí adentro justo adentro marcando punto nueve metros arriba 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 aquí aquí arriba no 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 demasiado está Kanal quita está aquí arriba pues vai ya basa a vivir le permitirá arreglar y en donde se me mató el gato a la izquierda de la esquina a que hay tienda por cierto por si no se le iba tiene bulak ah ok bueno te voy a quedar un minuto para sacar las cosas de él no donde están las cosas de él adentro de la bodega en la esquina ahorita voy por ella yo en un cuarto de la bodega en la esquina segundo piso no no abajo abajo en el lobby se puede decir pues que dijiste que traías xm4 y milano aquí están no hay we acá están que paso que gracias we excelente servicio bien jugada por cierto bien jugado para todos incluso lo que no ha matado nada la próxima vez que vaya al super le puedo comprar a los pegotes chocolate de residuos de h si mas que tu me vas a pagar cuando sean diabéticas no pues tu vas a moderar ya no les exactamente tu lo vas a moderar no es para que se lo coman en una sentajada we el jabón envicio a mi hija mayor chingadera esa de nutella porque él le compra a su hija nutella y le dieron allá en su casa ahora quiere nutella la mujer hombre la carísima cómpale marca ley es la misma chingadera cuesta 20 pesos menos marca ley es la que quiero comprar exactamente mi nana mi nana no es gourmet a ver compra la de la el sams wey si wey alla arriba hay uno se esta moviendo abatido no no remate ya ni se donde quedo gracias 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 dios te bendiga no te pareces a tu hermano wey él debe ser adoptado porque tu si eres buena aquí ah ya se estacion de suministro silenci si cara que oje te suena la onda es que hermano es el mayor la viva trató mal que paso necesitamos ir a la zona segura ay no no esta es mía ya dejale me caí de mas hay un rey a la izquierda enemigo marcado andara en garro para matarlo no se creo que va por la moto por la moto objetivo de recompensa identificado destroza bastardo ahi viene 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 si va hay dos hay dos se bajo uno se esta moviendo bueno abatido aca uno hay quien nos ha sacado creo que era el rey el que abatido a notar los edificios nah hombre ustedes van bien pinche lejos ahora pues pues que estas haciendo ya wey ah wey porque estoy abatiendo gente que onda ustedes van persiguiendo un rey jajaja 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 y que dije ah pues ahorita se lo aventamos ahi andan alla en parlam no se en donde pues es que nosotros dijimos ahi vienen una corona hay que matarlos vienen dos caras ahi vienen par ahi vienen par atras ahi viene par atras piñatas vehiculo enemigo ¿Quieres que te lo amarre, güey? ¿O algo? No tengo tiro Allá va el batir Allá donde yo estaba Pues mátalo Aunque estamos muy descubiertos aquí No se las hace Abatido, arriba, abatido, arriba ¿Quién trae el ataque? Hay un abatido ahí, de volada Ah, hombre, ya Atención, ataque aéreo de precisión Aliado en camino Dale, dale, dale ¿Qué es eso? ¿Con quién estás me alianza a mí? Con un chingo de vatos aquí, ustedes Hay gente, hay gente Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Hay gente aquí en la tienda Contacto al frente Oigo alguien arriba, eh Aguante Yo no... Una pizana arriba Aguante, agua, agua Aguante, agua Aguante, agua Aguante, agua tirador, güey, que pedo, desde allá, desde arriba, y con cual creen, con la tundra? Hay una caja, mira, todo, mira, nada malo, sabes que es lo malo, que la única caja es esa hasta el fondo, donde tienes que ir, ah no, hay dos cajas más, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Anda, cayó la caja. No me dejó brincar, no me dejó brincar por la ventana. Fuiste uno de los últimos 25, nos dieron duro, pero emparejaremos el marcador. Buena partida. Bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy, no me despido de ustedes sin antes mencionarles que básicamente todos los martes alrededor de las 8 de la noche estamos jugando en vivo los Mazamancos en nuestro canal de Facebook Gaming. Allá nos pueden encontrar bajo el nombre de Paperclip Oficial, que es donde hacemos nuestros en vivos de gratos, gratos gaming, así que por allá nos pueden encontrar. Suscríbanse, denle like, compártanos si es que les gustó el video y si no, pues lo siento mucho. La verdad es que sí, lo siento mucho. Ahí me pueden dejar en los comentarios cómo podemos mejorar el contenido de nuestro canal. Mi nombre es Gratos en Novatos, fue un placer estar con ustedes y que tengan una linda semana. Nos vemos hasta la próxima.